¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estéis bastante bien. En fin, dicho esto... Feliz Navidad a todos, me olvidé decirlo ayer. Pero bueno, me equivoqué. En fin, ya lo tengo informado muy bien. El capítulo 19 de Shin Choyusa va a ser el viernes, con lo que mañana o el viernes tendré que grabarlo. Así que Shin Choyusa lo despedimos esta semana. En fin, capítulo 10. ¿Qué pasa en el capítulo 10? Pues, básicamente, el anciano, que viene siendo el padre de... 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 De no salir. De... 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 Buah, fue súper Súper triste, macho Fue súper triste el capítulo Pero a veces me quedé en plan de No, porque casi muere Tristarte, porque tenía una espada Que podía matar a A dioses y a Humanos Mamás a dioses, creo, en verdad, pero bueno En fin ¿Qué fue eso? Y yo en plan de, no, Tristarte Y menos mal que yo cosía, te ejemplo A ver, capítulo número 11 La verdad es demasiado pesada, por cierto El rey se convirtió en reina De la tierra Morir su padre, pues eso La verdad es demasiado Pesada, los enemigos más fuertes Devorados por el rey demonio, Seiya Que rechazó al emperador De guerra Tristarte luego sugirió a un breve descanso Antes de luchar contra el rey demonio Seiya también rara vez trató vocaciones Pero Bueno, para empezar ¿Dónde estamos? Empezamos desde aquí Tristarte la vemos en plan de De verdad que dijo Vacaciones Seiya Bueno, un descanso Con Eluru y con Masha Y se está en plan de Ha visto casi no seguro Es nuestra 4.0, ya sabéis Están comprando aquí ropa Como pareja De Eluru y Y Masha Dios Tiene cara de avariciosa Es De Y el salto está en plan de Esta Más No hay más Ristarte cabreada Con algo Yo creo que la restafada Es creativa O es feo Empezamos No sé qué es eso Parece erótico Creo que es erótico Y sorprenda Ahora ¿Qué te apuestas Que es un Al rey demonio? No sé por qué Pero me da ese presentimiento Ristarte Perdón, Ristarte De Elu y Mi hija Y Masha Está en plan de Ay Está flipando Mucho Ristarte Sí, aquí vamos a dañarnos Con lo que va a haber batalla Va a haber pelea Va a haber pelea Imagino que al final del capítulo Va a sincronizarlo con el capítulo 12 Uy, está llorando La Adenela Adenela o Aria Siempre se me olvida Aria Está llorando Aria Algo pasado ¿Por qué está llorando Aria? O es el Algo del pasado O es el de ahora Pam, pam, pam Va a pegar No sé si escribe Pero No ha salido en ningún lado Bueno, voy a esperar a la mañana Ya que las imágenes Salen mejor a la mañana Voy a esperar Tu morro Blan Estaba en cifra Yeringен Yeringo Yeringo Disfruta la von ¡Def weekend! Perfuk ¡Eto hecho! La luna de XI, a la vez. Me refiere mucho el verdadero. ¿Seguro eso? ¡Es una gran luna de mí! Están celebrando, eh, pues están en la ciudad, aquí hicieron los como avisos que están de compras Esta es la prenderótica, en serio, aquí se ha enamorado, chistarte de una pared, ¿no? Mírala, robosa Eh, parece que alguien ha sufrido daños aquí O sea que creo que está en la habitación de Sella y los soldados están plant... Aquí está, como comida, bebida, el córnero, ¿no? Imagino que se está apuntando a Rizarte, ¿dónde está Sella? Voy a bajar un poco porque está muy fuerte Eh, los asustados de Rizarte están en plan de que se quere Está acá a hablar de Rizarte en plan de que no puede ser Aria-sama está aquí, llorando Esta es la diosa, la más principal, la vieja, no me acuerdo lo que se llamaba ahora Está llorando, Rizarte, porque creo que muerto Sella Aquí Sella, cuando se va, muerto el Rizomoni, parece ser Está llorando, está llorando, Sella, yo estoy flipando Está llorando Sella, nuestro Sella está llorando Yo es que me acaba de explotar la mente Me acaba de explotar la mente Pensé que no estaba en sonido Me acaba de explotar la mente, Sella, llorando Una de las que no se me voy a ir de la cabeza, a ver Hostia Dios mío En fin Impactado Así que nada más, yo aquí lo dejo, vale Deberíamos saber qué pasa, nos vemos el viernes No sabemos qué viene, no, el viernes es el jueves Así que dale, hasta la próxima ¡Gracias!